En primer lugar, gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí en su casa, que es la casa de todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Y quiero agradecer muy especialmente, pues en este caso, la presencia del comisario de la Policía Nacional de nuestra ciudad, así como a la Guardia Civil y a todos los familiares que nos acompañan. Bueno, decir que para nosotros, el equipo de gobierno que presido y para el conjunto de la corporación, el día de hoy, el día de nuestra policía local, tiene un efecto muy positivo respecto al reconocimiento que se viene realizando a nuestra policía local por parte de miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Quiero recordar que hace unos pocos meses celebrábamos en este mismo salón el patrón de la Policía Nacional y todos nos congratulábamos de la evolución que la seguridad ciudadana ha tenido en los últimos tiempos en nuestra ciudad, que seguía disminuyendo otro año más, como lo viene haciendo ininterrumpidamente desde hace ya más de 10 años. Ya felicité entonces a la Policía Nacional y local porque tengo el convencimiento de que estos buenos resultados no son fruto de la casualidad, sino del trabajo que ambos cuerpos policiales vienen desarrollando y, sobre todo, de esa filosofía de estrecha colaboración que ya constituye una de las marcas del modelo local de seguridad que hemos construido en Fuenlabrada. La lealtad institucional y la cooperación entre las administraciones públicas competentes y la activa coordinación entre las policías que trabajan en nuestro municipio es un éxito colectivo de gestión de la seguridad local y todos tenemos que estar orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Hoy, pues, celebramos la 17ª edición del Día de la Policía Local de Fuenlabrada y me van a permitir que centre mi intervención en el trabajo y los logros que está consiguiendo nuestro servicio de policía local. Para ello, hemos hecho una recopilación de las distinciones de todo tipo que la Policía Local de Fuenlabrada ha recibido a lo largo de 2017 y que se ponen de manifiesto en unos resultados muy gratificantes. En primer lugar, en enero, indicar que la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad que agrupa a 13 entidades no gubernamentales de gran prestigio otorgó uno de sus reconocimientos anuales a la Policía Local de Fuenlabrada por el desarrollo del Plan de Acción contra el Odio. En segundo lugar, en este mismo mes, las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual entregaron uno de sus galardones a la cabo jefa de la unidad de la Policía Judicial por el trabajo desarrollado en este lugar. También en enero, el equipo Antón de Protección Animal recibió un galardón a las buenas prácticas del Observatorio de Violencia hacia los Animales que agrupa a varias entidades de protección animal. En marzo, la Red de Ciudades Interculturales del Consejo de Europa otorgó uno de sus premios anuales a Gidespol, nuestro equipo para la gestión policial de la diversidad social. Ese mismo mes, la jefa de la unidad de Policía Judicial recibió el premio a la mujer trabajadora por la Asociación de Mujeres en Igualdad de Fuenlabrada. También en el mes de marzo, la policía tuvo el gran honor de ser nombrada Embajadora Montazul por la Asociación Menteazul de Nuestra Ciudad que representa a las personas afectadas por trastornos del espectro autista. En octubre, la policía local de Fuenlabrada resultó doblemente reconocida en la Convención Nacional sobre Seguridad Vial de las Policías Locales con dos de los premios de Seguridad Vial para las Policías Locales que otorga la Fundación Española para la Seguridad Vial. Una de las medallas de plata de la Seguridad Vial y con carácter institucional al servicio de policía local fue reconocida con uno de los premios de buenas prácticas en seguridad vial. Y por último, en noviembre, Fuenlabrada fue reconocida con uno de los premios Visión Cero Municipal por no haber registrado ninguna víctima mortal en accidentes de tráfico durante el año anterior. Como alcalde y máximo responsable de la policía local no puedo más que estar orgulloso de estos reconocimientos de entidades e instituciones tan numerosas y tan diversas porque ponen de manifiesto la buena imagen que nuestra policía local transmite de Fuenlabrada como una ciudad firmemente comprometida con la seguridad ciudadana, la seguridad vial y la convivencia. Soy consciente que esta percepción tan generalizada no se ha logrado de golpe sino que es fruto del trabajo diario y del esfuerzo colectivo de uno de los más importantes servicios públicos de nuestro municipio. Este reconocimiento se va a traducir hoy en la entrega de diplomas y medallas para los miembros de la plantilla que más se han destacado por actuaciones meritorias durante este año. Así como a otros profesionales de la seguridad pública y a algunos de nuestros vecinos y vecinas que también han colaborado para hacer de Fuenlabrada una ciudad más segura y solidaria. En nombre pues del equipo de gobierno municipal y si me lo permite de toda la corporación les quiero transmitir nuestro agradecimiento nuestro orgullo por su trabajo y nuestro deseo de que lo sigan desempeñando con la misma profesionalidad y buen hacer. Y quiero aprovechar para finalizar para felicitarles a todos ustedes las fiestas y que el año 2018 en este caso sigamos trabajando todos juntos para mejorar, seguir mejorando lo que es la seguridad de nuestra ciudad porque es algo que nos agradecerán a los que nos tenemos que dedicar desde el servicio público que son los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Nada más y muchas gracias. Aplausos Aplausos